Así es que, let's freaking go, papá. Vámonos a la primera partida. Ahora, nos vio el drop. Es peligroso que entremos ahorita porque ya nos vio el drop. Seguimos haciendo obreros. Y en este momento vamos a empezar a hacer el Tecnolab. Fíjense cómo sigue un gas. Termina el comando orbital, hacemos más obreros, bajamos la mula. A mí solo me gusta Starcraft, pero por ti veo todo. El TBT es un macho muy difícil. Muy bien. Empieza la partida, hacemos un obrero. Con ese obrero vamos a hacer la casita en la parte de afuera. Estamos jugando TBT. Muy bien. Vamos a poner una casita de este lado. Ponemos la casita aquí. Vamos a seguir haciendo obreros. Acuérdense que ya estamos en diamante. Por lo tanto, tenemos que jugar un poquito más rápido. Tenemos que usar el teclado todavía más. El TBT es un macho muy difícil. Yo si no juego Mech, no gano en TBT. Así es que, bueno. Ya les he enseñado muchas veces la apertura. Esta de marines con tanques me parece una apertura extremadamente buena. Que te puede servir hasta máster, ¿sí? Yo conozco Terrans que todavía hacen esta apertura. Digo, está bastante peculiar. Ponemos el gas en este momento de este lado. Seguimos haciendo obreros, por supuesto. Vamos a seguir haciendo obreros en este momento. Muy bien. Ya que tenemos 19 de población, hacemos el comando orbital. Y seguimos haciendo cuarteles. Muy bien. A mí solo me gusta Starcraft, pero por ti veo todo. La apertura de 8 marines y 2 tanques. Y me la de los Terrans, me sacan mal de crucer. No sé cómo conterrizar en diamante 2. Profe, ¿cómo matamos al Mech con diamante? Y el turno, amigo, nada más tiene que hacer tanquetor. Entonces está bastante complicado, pero sí se puede. Muy bien. Vamos a seguir haciendo obreros. Una vez que llegamos al número 19, hacemos el comando orbital. Hacemos el Yunkimil. Vamos a explorar con este obrero rápidamente. Y vamos a sacar un obrero nuevo para hacer el command center en la parte de abajo. Muy bien. Vamos a hacerlo de este lado, ¿ok? Hacemos el command center en este momento. Vamos a seguir haciendo obreros. Perfecto. Vamos a hacer el command center. Lo ponemos así. Bueno, ahí viene el Yunkimil. Vamos a poner la casita inmediatamente, la segunda casita. Fíjense cómo sigue un gas. Termina el comando orbital. Hacemos más obreros. Bajamos la mula. Y ahora vamos a esperar los siguientes 100 de gas para poder hacer la fábrica. Después del primer Yunkimil vamos a hacer un marín. Exploramos. Vemos que él está jugando una base. Ya está haciendo su fábrica. Su fábrica, de hecho, está a punto de terminar. Hay que tener cuidado. Muy bien. Con el Yunkimil nos vamos a quedar parados aquí. Y hay que tener en cuenta que él ya va a jugar agresivo. Nuestra fábrica está extremadamente tarde. Pero bueno, no importa. Vamos a seguir haciendo obreros. Vamos a tomar el otro gas. Y hay que tener cuidado. Muy bien. Ya tenemos un marín. Y ahora vamos a hacer el reactor en el cuartel. Y vamos a hacer un búnker en la parte de enfrente. Por los Helions y por el Yunkimil te pueden hacer muchísimo daño. Si exploras con un obrero, ¿no estarías perdiendo? No. No, se explora. Si eres Cerc, sí. Si eres Terran o Proton, no. Si se tiene que explorar con un obrero, tú no tienes Amos Supremos. Muy bien. Perfecto. Tú no estás hecho para explorar con obreros siendo Cerc. ¿Por qué tienes el Amos Supremo? Bueno. Ok. Seguimos haciendo obreros. Termina el Command Center de la parte de abajo. Y ahora vamos a hacer un comando orbital en este momento. Ok. Perfecto. Vamos a seguir haciendo obreros. Y vamos a bajar la mula en este momento. La fábrica ya está a punto de terminar. Vamos a hacer un Starport ahora. Y en este momento vamos a empezar a hacer el Tecnolab. Y vamos a empezar a hacer más marines. Vamos a meter el marín ahí. Y vamos a seguir haciendo nuestros obreros tranquilamente. El Yunkimil sigue parado aquí. Vamos a mandar el Yunkimil hacia la base de nuestro oponente. Pero por la orillita. Porque nos podemos tomar y topar con su ejército por enfrente. Vamos a seguir haciendo obreros. Vamos a seguir bajando mulas. Muy bien. Movemos los Raid Points. Movemos todo. Hacemos un tanque. Seguimos haciendo marines. Y los marines los vamos a meter al búnker inmediatamente. Vamos a seguir haciendo obreros en este momento. Con el Yunkimil vamos a movernos del lado izquierdo. Ok. Cuando termine el Starport vamos a hacer una médica. Y vamos a seguir haciendo obreros. Perfecto. Y vamos a poner una casita en la parte de atrás. Me mató el Yunkimil. Vemos que tiene ciclones. Vemos que tiene marines. Vemos que tiene helions. Tiene de todo porque le da miedo perder. Nuestro orden de construcción es mejor que el del C supone. Muy bien. Vamos a tomar un tercer gas. Y vamos a seguir haciendo obreros. Ahora vamos a hacer el segundo tanque en este momento. Muy bien. Hacemos el segundo tanque. El tanque lo vamos a poner en modo asedio aquí por supuesto. Vamos a seguir haciendo obreros. Vamos a bajar mulas por supuesto. Saludos a todos. Hola. Saludos en el chat. Vamos a seguir haciendo marines. Y ahora vamos a mover una médica adicional hacia la parte de abajo. Muy bien. Y vamos a poner otra casita acá. Y vamos a poner otra casita acá. Vamos a hacer la médica en este momento. Y vamos a seguir haciendo obreros. Vamos a seguir haciendo obreros. Vamos a seguir haciendo todo. Vamos a seguir haciendo marines, etcétera, etcétera. Muy bien. Perfecto. Vamos a seguir haciendo obreros. Vienen las casitas. No estamos supply block, pero hay que esperar un poco a que termine la casita. Maldita sea. Vamos a hacer otra casita de este lado. ¿Por qué les mientes? Ya nadie hace ese build. Eh, es que yo siento que el build de cuervo, vikingo, tanque es muy difícil de usar, Draconic. Aquí el chiste es que la gente no se desanime y deje de jugar porque no puede ganar. Este build es extremadamente fácil, güey. Cuando salga la siguiente médica, vamos a subir los tanques. Vamos a seguir haciendo obreros. Y vamos a tomar el otro gas. Muy bien. Vamos a meter dos tanques en una médica. Y vamos a meter ocho marines en la otra médica. ¿Ok? Y nos movemos por la parte de abajo. Ahora vamos a colocar tres cuarteles más. Vamos a seguir haciendo tanques. Vamos a ponerle reactor al Starport. Hacemos mulas. Vamos a sacar el gas. Y vamos a hacer una bahía de ingeniería. Muy bien. Aquí, mientras estamos atacando, no vamos a dejar de hacer marines. No vamos a dejar de hacer marines. No vamos a dejar de hacer tanques ni tampoco médicas. Y podríamos empezar a hacer vikingos. Todo depende de cómo vaya la partida. Y vamos a hacer un par de casitas. ¿Ok? Ahora, nos vio el drop. Es peligroso que entremos ahorita porque ya nos vio el drop. Seguimos haciendo obreros. Nos preparamos. Nos metemos. Nos da igual. Bajamos todo aquí. Muy bien. Nos ponemos aquí en modo de asedio. Hay que avanzar un poquito. Que le duela el que nos pongamos en modo de asedio. Muy bien. Vamos a atacar aquí. Tiro matriz de interferencia. Cuidado ahí. Muy bien. Vamos a poner los tanques. Vamos a seguir haciendo tanques. Tecnolab. Reactor. Reactor. Más uno de ataque. Otra armería. Digo, otra bahía de ingeniería. Y el command center. Muy bien. Muy bien. Estamos peleando tanque contra tanque. Vámonos de aquí para salvar las médicas. No le hicimos el daño que le debimos de haber hecho. Pero tampoco significa que por eso vamos a perder. Muy bien. Vamos a hacer un par de casitas más. Ok. Vamos a seguir haciendo marines. Vamos a hacer el steam pack. Vamos a hacer los escudos de combate. Bajamos mulas en este momento. Muy bien. Vamos. Tenemos. Mientras estuvimos atacando. Tenemos ya tanques. Tenemos marines. Vamos a atacar del lado izquierdo. Perfecto. Con F2 aquí. Muy bien. Hay que aprovechar. De hecho podríamos atacar de nuevo por el mismo lugar. ¿Por qué no? ¿Por qué no atacar por el mismo lugar? Vamos a hacer el mismo drop. Mientras seguimos juntando ejército. Tanques. Médicas. Vamos a hacer más dos de armadura. Y la armería. ¿Cómo sé qué hacer? Bueno. Nada más volteo a ver mi base. Veo que hay edificios sin trabajar. Y para ser marines solamente tengo que dejarle picado a una letra. Ya viste. Le dejo picado a una letra. E inmediatamente siguen haciéndose las unidades. Vamos a hacer otra casita más. Muy bien. Ahí viene el drop. Tenemos ya un puñado de marines. Tenemos ya un puñado de tanques. Perfecto. Ahora. Tiene los cuervos parados aquí. Vamos a mover las médicas para acá. Las dejamos ahí paradas. Y vamos a atacar del lado izquierdo con estos marines y estos tanques. No sé si estoy jugando muy rápido. ¿Qué piensen? Vamos a hacer el comando orbital. Vamos a seguir haciendo tanques. Vamos a hacer marines. Y más médicas. Ahora. Ese scan está peligroso. Nos puede dropear en la base principal. De todas maneras tomamos el riesgo de atacar del lado izquierdo. Y movemos el drop para el lado izquierdo otra vez. Muy bien. Vamos a seguir. Termina la armería. Vamos a hacer más uno ataque en los tanques. No tiene tercera aquí. Entonces la tercera la tiene acá. No tiene tercera. Vamos a atacarlo de este lado. Y vamos a meterle turbo a la parte de atrás. Y vamos a... Y nos vamos de acá. Vamos a bajar el drop de este lado. Tiramos un scan aquí. Muy bien. Vamos a poner los tanques de este lado. Y vamos a seguir haciendo marines. Muy bien. Vamos a tirar otro scan. Bien, hay varios tanques. Vámonos de aquí. Vamos a seguir haciendo tanques y marines. Y médicas. Vamos a tomar tercera base así como él tomó tercera base. Siempre guíate en tu oponente. Guíate en tu oponente. Si él está haciendo algo, tú también lo puedes hacer. Y él toma tercera, tomas tercera. Es una buena guía. Vamos a dropear del lado izquierdo. Siento que estoy jugando muy rápido. No lo sé. Vamos a seguir haciendo médicas. Vamos a hacer un poquito más de tanques. Vamos a hacer más marines. Y vamos a movernos del lado derecho. Ok. Vamos a movernos. Las médicas vienen en camino en este momento. Vamos a meter la turba inmediatamente. Está... Está tortugueando. Ok. Viene el ataque. Vamos a tirar un scan. Ahora, vamos a poner los tanques en modo de asedio. Y vamos a salir con este impact. Y hace esa click al piso. Muy bien. Vamos a dropear de este lado. Ok. No. Vámonos de acá. Vamos a seguir haciendo marines. Y vamos a atacar ahora. Steampack y atacar. Quitamos los tanques de modo de asedio. Bajamos los marines. Bajamos los tanques. A ver. Seguimos otra vez con este impact. Aquí el piso. Aquí el piso. Caiteo. Caiteo normal. Seguimos haciendo marines. Seguimos haciendo tanques. Y vamos a hacer obreros para la tercera. Si se fijan, estoy jugando bastante... Bastante tranquilo en la cuestión económica. Tiramos un scan. Hacemos este impact. Muy bien. Ponemos los tanques aquí en modo de asedio. Ya tengo uno en los marines. Los obres son importantísimos. Y GG. La verdad, siento que hice trampa. O sea, jugué demasiado rápido para mi gusto. Demasiado, demasiado rápido para mi gusto. No sé cómo lo vean. Creo que jugué demasiado rápido, hermano. No sé. Muy bien. Empieza la partida. Hacemos un obrero. Este amos supremo lo movemos hacia la base de nuestro oponente inmediatamente. Así se le veía deprimido al ninja, ¿no? Movemos el siguiente. Hacemos el amos supremo en el número 13. Y seguimos haciendo obreros. Ok. Vamos a seguir haciendo obreros. 16 de arvario. 16 de población el arvario en este momento. Vamos a poner aquí el arvario inmediatamente. Y vamos a seguir haciendo obreros hasta el número 18. El ninja. El ninja sí se le veía triste, güey. Como... Pues sí se le veía triste, la neta.